No dice así Eso es para la familia Uchoa Esto se llama Soledad, mi primo Quiero que sea bien Fonza Remagado La noche está callada Las estrellas perdieron el brillo Que se fue con su mirada Pero que te cuento a ti Me conoces demasiado Tu silencio da a entender Que no volverá a mi lado Si me tiende rojo su cariño Sé que sabes algo más Si de noche recorres tu cama O se ocupa en mi lugar Soledad, no te ofendas Pero hoy no me haces nada bien Aunque trato de escaparme Que prevuelves a encontrarme Como diablo estoy perdiendo su querer Soledad, otra vez me enamoré Y me equivoqué Tú que sueles disfrutarme Y de qué haces Te aparta Aquí dentro de mi ser Soledad Soledad Soledad, otra vez me enamoré Y me equivoqué Soledad, otra vez me enamoré Soledad, no te ofertas pero hoy no me haces nada Aunque trato de escapar, siempre vuelves a encontrar Como diablos y perdiendo su querer Soledad, otra vez me enamoré y me equivoqué Tú que sueles visitarla y de que hace mucha falta Aquí dentro de mi sueño, tu soledad